Bienvenidos por mi canal nuevamente soy Michael y bueno vamos a hablar de que han vuelto a hacer otro cambio en la actualización de vacuum waiting que fue lanzada ayer la aspiradora interna una traducción un poco rara pero bueno se traduce así y bueno ayer veíamos que habían puesto a todos los centinelas sin excepción una pasiva que activaba o sea recogía los objetos a 6 metros de distancia como yo ya hoy he ido discutiendo con algún suscriptor porque lo estaba testeando era muy muy poco era como de aquí a ese trozo a la puerta era un poco ridículo y yo ya me imaginaba ya os dije también en el anterior vídeo que estaba pendiente de cambios era una prueba hasta el viernes que van a decir cómo va a quedar definitivamente el viernes es decir mañana en el de string 81 dirán que van a hacer definitivamente ya hoy ha habido un cambio que yo creo que va a ser definitivo por eso voy a hacer el vídeo y vamos a ver qué han hecho ya no hay una pasiva vale hay un mod en el caso del carrier que yo llevo el carrier ahora hay un mod que se vuelve a llamar aspiradora pero no es el no es el aspirador de antes yo lo he tenido que volver a subir a tope gastándome endo y créditos que como veis también lo han traducido que pone aspiradora detecta y recoge objetos por todas por toda la sala para su amo incluyendo mods la traducción en sí está mal o sea recogen mod pero no toda la sala ya han dicho que es oficial que lo han subido de 6 metros a 12 como estaba inicialmente el carrier vale el carrier antes del cambio de ayer recogía siempre 12 metros y os diréis porque yo no llevo el mod que he pusido un ayer de que te daba munición pues porque anda por aquí y aún no lo he puesto como veis es este caja de munición ya lo han traducido y yo lo leo incrementa la capacidad de munición os incrementa 25 balas vale y convierte los hallazgos de munición a munición del arma equipada después de un corto retraso de tiempo que eso no lo pone bien yo en mi bull no voy a llevar esto de hecho para a mí no me gusta porque las únicas armas que pueden necesitar esto en la soma prae la ampers estas y yo de solo meter en mi bull ya la propia mutación bien que sepáis que hoy hay dos que esto lo tenéis volver a subir porque os aparece por aquí y sin subir porque no la misma ciudad de antes vale es decir hemos perdido créditos siguiendo pero bueno da igual qué cambios hay este mod se puede equipar a cualquier centinela y lo vamos a ver ahora el de allí mismo es que el de allí está así porque sólo lo debe como veis yo ya lo tengo subido y como veis puedo ponerlo el de allí en el win prime que lo lleve muchísimo tiempo como veis hasta ahora os va a parecer así como dije antes vale ha aspirado ahora como veis ahora lo pueden llevar ahora el problema está en cómo hacéis las bulls bien eso quiere decir que ahora todos los centinelas pueden aspirar a 12 metros con ese mod ese es el cambio que han hecho hoy podemos perder la pasiva porque acordaos que ayer era pasivo el de si no hacía falta mod lo hacía automático ahora no hace falta mod el cambio es de 6 a 12 metros pero pide un mod bien el resto está exactamente igual y de hecho os voy a poner el mismo vídeo el mismo trozo de las novedades que puse en el vídeo de ayer ya que no ha cambiado pero si para la gente nueva que vea el vídeo ve todas las novedades y nada espero que os haya gustado espero que no haya ya más cambios o que lo dejen como estaba antes para que no haya tanto lío o tal porque no me gusta hacer 20 vídeos y liar a la gente bueno también nos han metido un refuerzo tecno como veis nos han metido el paquete gazal es machete gazal y la propia armadura y la skin pal centinela pal de jean como veis os estoy mostrando cuánto vale el conjunto completo vale 255 platino el set que incluye al de jean y ahí lo estáis viendo lo que ya estaba diciendo ya que este vídeo lo primero lo he grabado y lo edita y la boleto después bien después lo tenéis aquí por separado el precio si lo queréis comprar individual la armadura es estética pero él el machete tiene su truco que os lo he dado después también nos han metido como veis los muñequitos cabezones de neza y y wukong por 35 pl cada uno bueno otra de las novedades que han introducido con esta actualización es que ahora se pueden comprar para decodar la nave los distintos recursos que se pueden recoger por warframe por platinum obviamente hay unos que valen 5 pl y hay otros que valen 20 pl yo os muestro aquí todos para que veáis el precio esa vale 5 y esto sólo sirve de mera decodación para decodar la nave y bueno supongo hay gente que le gustará y otra gente que no le gustará bien el gazal machete si no lo quieres comprar por latino se puede construir en el dojo os voy a mostrar dónde está pero está en el laboratorio tecno yo lo estoy mostrando pero de momento lo estoy investigando supongo que cuando esté investigado y vea los recursos que pide os lo pondré en la descripción del vídeo como siempre y bueno no tiene perdida porque está en el laboratorio tecno ahora vamos a hablar qué hace el machete pues bien el machete como os he dicho decía antes es especial el machete con cada muerte hecha con el arma añade un bono corrosivo al siguiente ataque del de jinn si lleváis el de jinn equipados y concretamente al ataque atracción fatal después y cada vez que el de jinn haga un haga atracción fatal le meterá un buffo corrosivo al machete vale está bastante bien es para llevar con el de jinn y eso es la particular que tiene este machete si no lo lleváis con el de jinn sólo atacada no obtendréis el buffo bien el tema de los centenelas está en modo prueba como ellos han dicho lo van a tener en modo prueba hasta el viernes que comunicarán si se queda así si harán cambios o lo volverán al sistema anterior lo van a comunicar este viernes en el de astring 81 y veremos en qué queda si la gente sigue usando el carrier supongo que dejarán el sistema tal cual estaba hasta ayer vale y no hay más sólo que está en modo prueba y ya está espero que os haya gustado el vídeo para más vídeos ya sabéis like suscribiros que se agradece muchísimo y hasta otra